¿Un grupo paramilitar montado por quién? ¿Quién inventó eso que se llama la FEBLE si no es usted, presidente Chávez? ¿Por qué usted viene a mandar a un muchacho aquí a ofender al Táchira cuando usted es el responsable de que aquí en el Táchira esté presente el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los grupos narcotraficantes y paramilitarios? Usted es el único responsable, presidente. Usted es el jefe de la Fuerza Armada Militar. Nosotros tenemos una policía pequeña, una policía absolutamente preventiva, que lo único que no quieren ustedes es que nosotros le cumplamos al Táchira, porque ustedes son unos autócratas, presidente. Usted no tiene condición de hombre democrático y por eso manda al turco este que tiene de ministro a venir ofendernos aquí a los táchirenses y por eso aquí estamos en pie de lucha para defender al pueblo táchirenses, aunque usted nos calumne, aunque usted mande al rey del maletín, al que mandó los dólares para allá para Argentina, para la campaña de Kirchner también, a maltratar al pueblo táchirenses. Mande a todo su gabinete y venga usted y lo vamos a volver a derrotar, presidente, porque le dimos una derrota el 15 de febrero y aunque vengan los ministros y aunque pongan a todos sus diputados a calumniarnos, a inventar el mismo cuento que le inventaron a Capriles, a Ismael García, ahora todo el que se opone en Venezuela es paramilitar, ahora todo el que se siente es paramilitar, no sean realmente tan pobres de mente. Ya es la hora de que busquen formas de mayor nivel para hacer política y no esa bajeza en la cual usted ha caído, presidente, de seguir denigrando y ofendiendo a los hombres y mujeres que defendemos la libertad de Venezuela. Aquí estamos plantados en territorio táchirenses defendiendo a Venezuela y defendiendo la libertad y vamos a aguantar toda su grosería, toda su humillación y toda su falta de respeto porque somos hombres de bien y dignidad que usted no nos va a doblegar con esa campaña de amenazas y de desprestigio a los que nos tiene sometidos.